Vecha, cuando voy a apagar el foco y cuando lo prenda que esté alguien aquí a la verga ¡Cállate músico! ¡Una, dos, tres! ¡Aaah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya lo juegues! ¡Ya lo juego! ¡Una, dos, tres! ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Estoy aquí con el Rosca Venimos en carretera Bueno, ¿qué tal? El motivo de este video es porque estamos ahorita platicando todo el squad Y pues llegamos a una conclusión, a una decisión Se me pidió, este, entre todos los integrantes del squad Estoy hablando serio, güey Ah, bueno Se me pidió entre todos los integrantes del squad que ¿Habes cuenta que, pues yo tengo un ordenador, una computadora, yo fui a Mazatlán el día de hoy, a Mazatlán Y me regresé hace un rato, ahorita son como las 12 de la noche, güey Y resulta que se me olvidó la computadora, güey Se me olvidó, güey Y yo la necesito a las 7 de la mañana a la computadora ¿Qué haces en ese momento? Me iba a rezar en camión solo y me iba a tener que regresar a las 5 de la mañana del camión Y el niño dijo ¡A la verni! ¡Vámonos todos! Y aquí venimos para Mazatlán Y aquí venimos para Mazatlán Pregúntense por qué Miguelito no viene en el carro Es porque Miguelito se adelantó Ahí va adelante De hecho, mira, ahí era guacho Observa, observa Esos corrosos de Miguelito Ya lo alcanzamos Ahorita lo vamos a recoger Me cupiste a la verni, güey ¡Ahhh! ¡Venla, venla, venla! ¡Ay, cuantan pinche madre! ¡No me eches la cara! Bienvenidos a esta aventura Que suena, que suena pero como, pero metedora Es 5 pesos le voy a haber echado Ojalá, cuantopangón Ojalá que eso gastar el carro puede ir y venir Sí, ma, le voy a echar hasta que regoce a la verni ¡Ven, ven, 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 cálmate! ¡Cálmate, papuso! ¡Cálmate! ¡Qué bonita de ver la estrella de la noche, chico! ¡Chingada madre! Aquí es carretera Que pare la canción de la Rihani ¡Chachabray la que a da, ma! Tranquilino López ¿Sabes qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué de quién le ves? ¡Ay, qué verni! ¡Ey! ¡Saca la empanada! Estamos haciendo una exploración urbana En una fábrica vieja, antigua Y no sabemos qué va a pasar Y yo lo que pasa es que traigo este cubrebocas Debido a que hay un fetido olor Que no me permite respirar de una manera adecuada Me empieza diciendo Pero no... Francisco, mira eso que está allá ¡Caramba! ¡No, no puede ser! Estoy muy asustado ¿Tú también? La neta no Es todo, güey Mira ¿Cómo te caerían unas empanaditas? Tú la hiciste Yo las hice No te la compro Si no me creen Ven, miren el videíto ahí Ahí el niño va a dejarla en la descripción, viejo No me panochito se me antojó Mira este panochón Quiero que veas cómo Cómo se parte Yo las hice, viejo Bueno, tú ven el proceso El mediano quiero yo Ay, cua tu perra, ves Vamos a tu piel cuando te toco Medio hipo La miradilla, la miradilla Uno, dos, uno Ya, ya, ya Acuérdate que ese, viejo Uno, dos Fíjate, fíjate No, que uno, dos Ni que ver 0, 3, 12 ¿Cuánto se me hizo? Tiene el volumen en esta pieza Baila tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegre y cosas buenas Baila tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿De qué alabes? La zona de la carretera, güey Cholísima Ay, ¿qué quieres? ¿Qué al carnaval o qué veas? ¿Estás moviando? La una de la mañana, güey Carnaval es la carretera Esta curva está más chueca que mi boli Oye, güey Ando enfermo yo, güey Pasando este racho No te puedo, güey ¿Sabes qué me dio? ¿Quién? El Coq Big 19 El Coq Big 19 No puedes con eso amar, niño, güey El Coq Coq Big 19 El verde grande 19 No rebasar, dice claramente, compadre Te valió queso de cabra No lo hagas de verni Te valió queso de cabra Había dos líneas punteadas, ¿no viste qué? Lo que tú estás haciendo es mentir 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 ¿Por dónde nos trae, Miguel? Es la brechilla esta Ay, Dios Aquí estoy esperando que nos paren Para que nos peguen un violadón Loco que nos pare para que te hagan eso Está bien tétrico el ambiente, güey Ve, güey, se está empañando el vidrio, güey Imagínate que en la pura esquina ahí Estoy una señora Viviendo raíces Allá clásica Vestida de blanco ¡A la verni, güey! ¡A la verni, güey! ¡Cállate a los cinco! ¡Estúpido animal, Dios! ¿Qué te pasa, Miguel? No, 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 no No pensé que se fueran a asustar, güey Le traigo la piel chinita Y ser la motivación más grande en esta vida ¡A la verni, güey! ¡A la verni, güey! ¡Tira! ¡Eh, güey, sí es tan empañático! ¡Tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No, no, 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 Miguel por donde nos trajo, güey ¿Eh, güey, viste el vato que estaba ahí? ¿Un vato? ¿No viste el vato? Un vato allá arriba, güey ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Estaba un vato, güey! ¡Te lo juro! ¿Pero qué estaba haciendo, qué? Estaba parado un vato arriba del puente, güey Regresa, mira, regresa el clip Pero bueno, ahí es la edición Regresa a la raza, güey Había un vato ahí, güey, en la carretera De regreso, no vamos a regresar por donde mismo Va a ser más tarde Estamos arribando a las instalaciones De la novia del Camparroche Amatlán Amatlán Al Camparroche le compré una sabritilla Un detalle, un detalle Lace de curro, lace de curro Qué bonito está, güey Así, todo roto como donde, güey Roto, te voy a dejar Venga, su Vente pa' acá, güey Cómo te truena esa matraca, hijo de la chingada Viejo, es que el café El café que te salió con ese pedo El café es muy importante, güey Porque Ay, 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 ay Me van a charpear de caer Un par de cabrones Yo te voy a decir una cosa Yo me saqué la lotería con esta mujer Una cosa bien importante Que ustedes se tienen que picar en una morra Es que esa morra se lleve al 100 contigo Yo, por ejemplo, güey, soy una persona muy explosiva Muy impulsiva, muy así Y esta morra es todo lo contrario a mí, güey Si yo me acelero, pues, ella como que lo toma como Este güey como chinga la verdad Y ya, pues, o sea Es como cuando tira vergazos a un pi A solo Te cansa de tirar vergazos ¿Qué te parece un video De cómo encontrar a tu pareja ideal? Ajá, ya, a ver Por ejemplo, tú y yo Haríamos bonito pareja La nota yo siento que sí Sí Pero yo siento que haría mejor pareja con el Miguelito Contigo yo siento Ahí te vas Te voy a decir una cosa que a lo mejor te gusta Yo contigo siento que tendría mucha Era, güey, si fue, pues, ya medio para la verga Pero yo creo que si fuera morra, güey Yo creo que contigo tuviera muy buena química sexual, güey Ande, hijo de su pinche, madre Se ve que tú eres acá Me deseas, güey Exoticón Exoticón Me deseas Ajá, sí, también No, saliendo a flote y el sueño le está afectando Yo, el café, güey El café debe ser el cafete de ese foto ¿Viste? No A ver Casi que está Dale, dios, ni Ande, Bernil ¿En serio? Ya estoy muerto yo a la vez ¿Sabes qué se me antojó, güey? ¿Qué, güey? Ponerte con el culo así para arriba, güey Y dejarte caer un hilito de saliva así, ¿verdad? ¡Ay, me encanta, güey! Y que vaya cayendo el hilito así Que te caiga en el puro fundido ¿Y después? Y después lamberte así la saliva ¡Ay! ¡Ay! Está bien jodido, niño ¿No te antojó? Sí, la neta sí, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Güey ¿Sabes qué más se me antojó, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! Que me hagas tocarme la espalda, güey Pasando las manos por abajo de los pies ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¡Ja, ja, 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 ja! Por abajo de las piernas, güey Sí Me toco la espalda, güey ¡Ja, ja, 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 ja! Con la punta de la lengua te mames el culo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí apagas a los dedos ¡Ay! ¿Te molesta? Sí ¿Y así? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sentiste? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Préndela porque ya me vení! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Como dice también, piensa en la Biblia y la ver... ¿Sabes qué se me antojó también, Roca? ¿Qué, güey? Que me toques las anginas, wey. Sin la mano ni las piernas. ¿Qué más podría ser? ¡No, pero alguien sabe! ¡Ah, la verga! ¡No, no, no, no! Cállate, 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 cállate. La verga está un gacho este, wey. ¡Está un... madre madre, vieja! Estamos llegando a... ¡No, no sé si se me antojó! Se puso grave el cuadro este. Ya, wey, se ven bien macabros los árboles, wey. Así, wey, con esta oportunidad. ¡A la verga! ¡Tiene aquí buena verga! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué verga? Oye, pues hay que pararnos a ver qué puedo con la llanta, güey, porque no podemos hacer circular así, güey. ¡A tu madre! Está bien tecto y todo, güey. Pero, güey, quiero ver. Oye, la llanta, güey, sinceramente le da un montón de miedo andar aquí, güey. Apunta para allá, la cámara. Sí, hace rato nos daba miedo pasar por aquí, güey. Eh, güey, así inician las películas de terror, te quiero decir. ¡Cállate, güey! ¡Cállate, niño! ¡Llorón! ¿A la derecha? Sí. No veo nada, güey. ¡No mames, Miguel! ¿Cómo puede ser a la derecha, güey? Sí, güey. Se me antoja para que se nos aparezca una niña, una chingada. ¡Cállate, niño! ¡Cállate! ¿Sabes qué? Si se nos llega a ponchar la llanta, me paro verde aquí, güey. ¿No, güey? ¿Te pararías aquí, niño? Yo sí, güey. Imagínate que de uno te parezca un pinche... ¡Tonto! ¡Cabrón! Imagínate que hay una mujer aquí en la orilla, güey. ¡Cállate, cállate, joven! A las 3 y media de la mañana, valiendo Erick para acá. ¿Ey, acaba de pasar la hora del diablo, güey? A la derecha, ¿no? ¿Qué hora es la hora del diablo? A las 3. Derecha por la vía. No la quiero mencionar. ¿Derecha? Derecha por la... ¡Ay, no, güey! ¡A la ver, Erick, güey! ¡Eh, güey, es que feo sentí, manito! ¡Eh, güey, siento uno escalofrión y se arrepasa por aquí, güey! ¡Sale afuera, crúpido! ¡Otra vez se la aventó el hijo de su bomba, madre! ¡Ay, Miguel, güey! ¡Qué hombre, güey! ¿Qué hora es la hora del diablo? No la voy a mencionar. ¡Mensión de la chinga de su madre! 3, 3, 3, 3. Las 3.09 es la hora del diablo. Ya pasó, ya pasó. Pero a esa hora empieza actividad del diablo. ¡Cállate a la verga! ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues no sé, güey. Yo la vi en una película. Imagínate, güey, ir por el carro aquí, ¿no? Y que de una, güey, se aparezca una doña, güey, una dientita. ¿Qué haces, güey? ¿Atropella a su lecidio o qué? ¿Qué te dice? ¡Párate a la verga! Y que yo no me quiera parar, güey. Me hago así, güey, para sacar la vuelta. Y que ya, según nosotros, le saquemos la vuelta, güey. Y otra vez. Y que no, eso va a la verga, güey. Y que le saquemos la vuelta y que de una... Aparezca aquí. ¡Cállate, no sé, cojo, estúpido! O sea, tú sentado... Que yo le saqué la vuelta, güey. Déjame meto un canal, déjame meto un canal. Imagínate que vamos aquí y que le sacamos la vuelta a la doña, güey. Y que no la quisimos subir. Y que nos hacía la parada. ¡Párate, párate! Y de una ya... ¡Ah, ya la liberamos, güey! ¡Qué bueno! Y de una... Imagínate que yo... ¡Cállate ya! Que yo venga, güey. De una cuando volteo la cámara para acá, atrás de la doña. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Fíjate, estúpido! ¡Ando bien cagado, güey! No, no, no. Espérate. Que vayamos acá, en esta carretera. Sí, güey. Y que venga un carro de allá para acá, ¿no? Ajá. Viejo, así madreado. Apenita o despacito. Pero a la vez, que empieza a fallar este carro. Y que tú no puedas acelerarle para pasarlo así. ¡A la verga! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Estúpido! ¡Eh, güey! Eso sí me dio miedo, güey. No mames, güey. Echa. Cuando voy a parar el foco y cuando lo prenda que esté alguien aquí a la verga. ¡Cállate, lucico! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya lo juegues! ¡Ya lo juego! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Sabes qué se me antojó, güey? ¿Qué? Que me des la vuelta a mí mejor. Ahorita que le echaste gasolina al carro, ¿sabes qué se me antojó? ¿Qué? Que me llenara ese tanque a mí también. ¡Hemos llegado! Lo que viene es... ¡No, cobales! ¡Ey! ¡Qué buen tope! Los ponen al dedo porque ahí vienen chingaderas. Venden elotes y cuando chingaderas, tamales y la ven. ¡Ah! ¡Los celotitos! Gente, ayer fuimos a cortar elotes aquí para el canal de Miguelito. Y yo, pinche cinturón, no me dejan estar para adelante. Así que si quieren ir a ver ese video, se lo vamos a poner aquí. Y mañana vamos a hacer en el canal el confarras. Unos recetajes con elatajes. Así que si quieren ir a ver eso, lo voy a poner aquí abajo. Es por el coraje que sueño traigo, compadre. Mira, 4.20 de la madrugada. La hora de pada. Yo no me ando con mamás. Todo bajo de bolada. Watch out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!